¿Qué es el arnés de baño? Abuelo Comodo, dentro de la comercialización de sus productos, tiene el denominado arnés de baño. Este arnés de baño es un arnés de malla, malla de nylon, el cual se puede mojar, se seca posteriormente, rápidamente. Hay de distintos tamaños, chico, mediano, grande e inclusive hasta grande. Por lo tanto, podemos elevar a personas desde 40 kilos hasta 150 kilos. Con nuestra grúa, exclusivamente hasta 120 kilos. Vamos a ver la colocación de este arnés. Tenemos al paciente en esta posición. Lo primero es ponerlo de costado. Se levanta una de las piernas, se le pone el brazo en el lado contrario y suavemente se le empuja. Se le pone de costado, se mantiene de costado. El arnés tiene una perforación. Esta perforación va a nivel de caderas. Lo doblamos. Ponemos la perforación a nivel de cadera. Lo estiramos. Lo emparejamos lo más posible al paciente. Lo regresamos a su posición original. Lo ponemos de nuevo acostado. Y hacemos lo mismo, pero al lado contrario. Dado que lo vamos a voltear hacia nosotros, levantamos la pierna izquierda, el brazo se lo ponemos de este lado y suavemente lo giramos. Estiramos el arnés. Lo regresamos a su posición original. De que quede a la misma distancia en ambos lados, ponemos los brazos por dentro y acercamos la grúa. Lo que se denomina la percha, la ponemos al centro, a la altura del ombligo. Bajamos lo más posible sin que toque al paciente. Posteriormente, estos tensores, los cuales tienen distintas posiciones. Si al paciente lo queremos más sentado, vamos a poner el tensor en la parte más corta y si lo queremos acostado, lo vamos a poner el tensor en la parte más larga. Vamos a poner al paciente en una posición acostada. Por lo tanto, lo ponemos en las posiciones más largas de los tensores. Ponemos lado derecho, lado izquierdo, la parte inferior, ponemos lado derecho, y el lado izquierdo. Y procedemos a levantar al paciente. Vemos que esté cómodo, que no haya pliegues dentro del arnés. Y continuamos con el levantamiento. Ya que libra el colcho, entonces podemos retirarlo de la cama. Y aquí tenemos dos opciones. Llevarlo directamente hacia el baño, si es que el camino no los permite, o posteriormente, llevarlo a la silla de ruedas y de la silla de ruedas al baño. Y ahí otra vez subirlo con la grúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!